En este día queremos homenajear y saludar a todos los periodistas por su día. Es por eso que en representación a todos ellos hemos realizado una mini entrevista a un periodista de Godoy Cruz, a un joven periodista de Godoy Cruz. Buenos días, Giuliano. Te damos la bienvenida y esperamos que hayas pasado un hermoso día ayer y te invitamos a que te presentes. Hola, soy Giuliano Insegna, tengo 21 años y soy periodista deportivo. ¿Por qué elegiste entre tantas profesiones ser periodista deportivo? Elegí la profesión porque cuando yo era chico, además de ver los dibujitos, me gustaba mucho en la tele ver los programas deportivos y también leer el diario, sobre todo la parte deportiva, todo lo de los deportes, porque me encantan los deportes. Entonces, con el tiempo le fui agarrando más el gusto y finalmente cuando era adolescente decidí empezar a estudiar el periodismo deportivo y hoy ya estoy recibido y me dedico a esto. ¿Qué significa para vos ser periodista? Para mí el periodismo significa dos cosas. En primer lugar, responsabilidad, porque soy un nexo entre la información y la gente. Y en segundo lugar, un aprendizaje del día a día, porque no puedo hablar de lo que no sé. Entonces, todos los días aprendo cosas nuevas para poder informar de la mejor manera. Y para ir terminando la entrevista, contanos algo que te haya marcado en este tiempo en la profesión. La experiencia más significativa que tengo, sin dudas, ha sido el paso por diario Los Andes. Trabajé en dos etapas en el diario y fue muy significativa por el hecho de que se trata de uno de los diarios más importantes del país. Y tuve la posibilidad de expresarme libremente en ese medio. Aprendí muchas cosas y fue muy importante para mí, sin lugar a dudas. Bueno, Juliano, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos permitido conocer más de vos y conocer de tu profesión. Bueno, gracias, que tengas un excelente día. Bueno chicos, espero que les haya gustado conocerme. Les mando un saludo muy grande. Espero que se sigan cuidando también y que, al igual que yo lo pude hacer, ustedes puedan cumplir sus sueños.